¡Suscríbete al canal! Y a partir de esto, una gran cantidad de teorías han surgido al respecto, por lo que en este video estaremos analizando la situación, además de decir todas las posibilidades que se nos han ocurrido y cuál de ellas podría ser lo más probable. Así es, sin duda alguna este será un video muy interesante, pero bueno ya con todo esto dicho, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada hay que entrar en situación, ya que como comenté antes en el último episodio, se nos hizo mención de que los hechiceros se estaban reuniendo para intentar salvar a Yuta, observando como en efecto una gran cantidad de hechiceros acudían al lugar para intentar ayudar a su compañero. Además de esto, otro dato muy importante que tomaremos en cuenta para todas estas teorías, es que se escucha un grito bastante extraño de alguien diciéndole maldito a Yuta. Así es, esta situación reduce en gran medida las posibilidades de que personaje podría estar junto a él, debido a que normalmente Yuta al ser bastante bueno y responsable, son realmente muy pocas las personas que se atreverían a insultar a Yuta de esta manera. Ya que también en la actualidad básicamente podría ser considerado como uno de los hechiceros más fuertes, por lo que si insultar a Yuta no debería ser tan sencillo. Pero bueno ya con todo esto aclarado, ahora también vamos a repasar que es lo último que supimos de Yuta. Y es que como recordaremos, uno de los tantos últimos recursos que se utilizaron para derrotar a Sukuna, fue que Yuta utilizando la técnica de Kenyaku tomara el control del cuerpo de Satoru Gojo. Algo que sin duda alguna era totalmente turbio, ya que independientemente de que Yuta si obtendría un poder sorprendente al ponerse la skin máxima de Jujutsu Kaisen, también habría problemas. Debido a que su técnica de copiado solo funcionaba durante 5 minutos, y una vez que esta técnica se desactivara, el resultado era realmente incierto. Es decir, nadie estaba seguro que es lo que pasaría una vez que la técnica de copiado terminara y Yuta se quedara atrapada en el cuerpo de Gojo. De esta forma la respuesta la tuvimos inmediatamente, ya que una vez que Yuta enfrentó a Sukuna, este perdió su técnica de copiado debido a expandir su dominio. Por lo que una vez que el dominio fue roto, observamos el terrible resultado, y es que Yuta simplemente cayó al suelo perdiendo el control sobre el cuerpo de Satoru Gojo. Aunque a pesar de todo, Yuta seguía estando consciente en su interior, pero ya sin poder manipular el cuerpo. Algo que también deberíamos dejar en claro en este punto, es que directamente los 5 minutos no habían terminado aquí, sino que la razón por la que Yuta cayó es precisamente como lo comenté, porque utilizó su dominio y este fue roto. Sabiendo que una vez que tu dominio termina, los hechiceros pierden la habilidad de usar su técnica maldita, y esto fue precisamente lo que le pasó a Yuta. Incluso observamos que este pensaba que una vez que se recuperara de esta situación, podría llegar a expandir su dominio una vez más. Así es, Yuta sabía que tal vez todavía podía hacer algo para ayudar, aunque como sabemos a final de cuentas, esto ya no fue necesario, ya que Yuji con otra ayuda fue capaz de acabar con su cuna. Pero bueno, ahora sí ya con todo el contexto dicho, vamos a analizar las posibilidades que tengo en mente de cuál podría haber sido el destino de Yuta, y obviamente después vamos a analizar cómo se podría resolver. Yo creo que el número 1 y de hecho el más lógico, porque como dije ya lo vimos, es que directamente una vez que estos 5 minutos terminaron, Yuta se quedara en una especie de estado vegetal. Es decir, con su mente y cerebro activos dentro del cuerpo de Goyo, pero sin poder controlarlo, debido a que la técnica de copiado y a la vez la de Kenyaku ya habían desaparecido. Por lo que sí el primer escenario es tener a Yuta en estado vegetal. Por otro lado vamos con la segunda opción, y esta es que directamente gracias a que Yuta sabía que Kenyaku podía controlar un cuerpo permanentemente de alguna forma, este a final de cuentas ideó alguna especie de voto vinculante o algo por el estilo, para poder mantenerse dentro del cuerpo de Goyo. De esta manera recuperando el control del mismo. El único problema es que sí, para este punto Yuta se encontraría atrapado en el cuerpo de Goyo sin poder regresar a su cuerpo original. Y bueno por último la tercera opción, aunque también bastante interesante, es que debido a que Yuta no podía recuperar el control del cuerpo de Goyo, el mismo cuerpo decidió ayudar a Yuta, ya que como sabemos la situación del cuerpo y el alma nunca ha sido aclarada al 100%, por lo que tendría sentido que de alguna manera, si el alma de Goyo todavía estaba ligeramente impregnada en su cuerpo, este querría ayudar a su alumno, por lo que a final de cuentas podríamos tener un cuerpo de Goyo, que aceptó que el cerebro y el alma de Yuta lo controlara, aunque de esta misma manera tendríamos una especie de combinación entre ambos seres, es decir Yuta y Goyo, por lo que el resultado de esta situación es que básicamente Yuta y Goyo se habrían mezclado, transformándose en una especie de fusión al más puro estilo de Dragon Ball, esa sería la tercera opción que suena muy loca, pero la verdad es que me parece muy interesante. Y bueno ahora si vamos a analizar los tres escenarios, para ver cuál es más probable o tendría más sentido de acuerdo a lo que hemos visto, y también cómo es que podría solucionarse. De primera instancia pasemos al caso del Yuta vegetal, así es aquel en el que el cerebro de Yuta sigue en el cuerpo de Goyo, pero directamente no puede controlar este cuerpo. La verdad es que de primera instancia esta teoría tiene mucho sentido, ya que como comenté en un principio, en el último capítulo se mencionó que todos los hechiceros estaban reuniendo para salvar a Yuta, por lo que tendría sentido que la razón por la que quieren salvarlo es porque saben que está en el cuerpo de Goyo, pero este ya no puede controlarlo, así que por ese lado honestamente tiene mucho sentido que esta sea su situación actual. Por otro lado la segunda pregunta es quién le está gritando a Yuta en este punto, ya que si tomando en cuenta que tenemos a Yuta en estado vegetal, ¿quién se atrevería a estarle gritando bajo estas circunstancias? Como dije tendría que ser alguien que no le tenga mucho respeto y también alguien bastante cruel. Dentro de las opciones que podría encontrar, pues tal vez podría estar Miguel, el cual le reclamaría a Yuta por no protegerse lo suficiente, ya que sabemos que Miguel es extremadamente precavido y no corre riesgos, así que puede ser que él es el que le esté reclamando diciéndole maldito u idiota. También Maki es una candidata bastante fuerte, ya que sabemos que Maki le advirtió a Yuta que no tendría que hacer este proceso, por lo que podría tener sentido que le esté reclamando incluso aunque Yuta esté como vegetal. También Rika es una opción interesante, ya que obviamente ella es una de las que más sufrió por esta situación, así que tendría sentido que Rika le reclame a Yuta por encontrarse de esta manera. Incluso también un personaje que podría participar en este reclamo sería Takakouro, ya que como recordaremos ella básicamente perdió un brazo y lo mantuvo de esta forma para que Yuta pudiera usar su técnica, así que tal vez hicieron un trato con ella sobre curarla después, ahora Takakouro podría estarle reclamando a Yuta por no haber cumplido su parte del trato, ya que creo que si alguien podía curar a Takakouro tal vez era el mismo Yuta, así que Takakouro también podría ser una opción interesante. Y bueno ya con todo esto plasmado, ahora si vamos, ¿Cómo demonios salvarían a Yuta bajo estas circunstancias? Creo que la respuesta más sencilla sería hacer otra cirugía, es decir, pasar el cerebro de Yuta a su cuerpo original. El único problema es que no sé si esto funcione sin la técnica de Kenyaku, a mi parecer es precisamente la técnica de Kenyaku la que permite hacer el trasplante cerebral, y no es como que sea una cirugía muy sencilla, así que honestamente esta primera posibilidad la veo muy poco probable, sobre todo por el riesgo que tendría hacer otra cirugía de cerebro a Yuta, y yo creo que esto incluso podría llegar a implicar la muerte definitiva de Yuta. Por lo que tal vez como dije, al no tener disponible la técnica de Kenyaku, pues tendríamos que recurrir a otra técnica que ayudara a compensar esta situación. Teniendo dos técnicas que me parecerían muy interesantes, una de ellas sería el intercambio de almas de Ui Ui, la otra podría ser la técnica de Yaga de manipulación de cuerpos malditos, así es con la que Panda fue formado. Creo que esas dos técnicas podrían ser la clave para salvar a Yuta. Ahora en primera instancia hablando de la técnica de Ui Ui, honestamente no sé si esto será suficiente, ya que como sabemos esta solo sirve para cambiar el alma, además de que es por un corto periodo de tiempo, por lo que básicamente esta no sería una solución permanente. Además de que no sé qué pasaría con el cerebro de Yuta en este caso, la verdad es que la técnica de Ui Ui no sé si podría ser una solución definitiva. A mi parecer una de las técnicas que tal vez podría tener más potencial para solucionar este problema de manera general, es la de Panda y los cuerpos malditos, ya que si de alguna manera tal vez con esto podría lograrse, por ejemplo en un principio, si es que pueden convertir el cuerpo de Yuta en un cuerpo maldito, esto podría lograrse gracias a la ayuda de Rika, ya que directamente los cuerpos malditos se generan a partir de que una maldición se impregne en el cuerpo, y esta permite establecer control sobre él, por lo que sí Rika podría ser clave para que el cuerpo de Yuta pase a ser un cuerpo maldito, y de esta manera este cuerpo maldito pueda ser recipiente del alma de Yuta. Así es, básicamente la idea es volver a unir el cerebro y alma de Yuta al cuerpo original de Yuta, pero en esta ocasión el cuerpo de Yuta sería una especie de cuerpo maldito. El único problema es que no sé si esto es posible, ya que como sabemos Yaga no usaba cuerpos humanos para este proceso, sino que realmente Yaga utilizaba peluches, de hecho tenemos el vivo ejemplo de Takeru, en el cual como sabemos también a Yaga se le había pedido revivir a un niño, y bueno si fuera posible utilizar un cuerpo humano, supongo que tal vez hubieran utilizado el cuerpo del niño para traer a Takeru de vuelta, pero en lugar de eso utilizaron un pequeño peluche, así que honestamente habría que trabajar mucho sobre esta técnica. Como dije tal vez Rika podría ser la respuesta a facilitar el hecho de transformar un cuerpo humano como el de Yuta en un cuerpo maldito, ya que Rika no es una maldición promedio, y tal vez con su ayuda esto podría lograrse. Aunque también me surge la pregunta si se podría hacer el trasplante de cerebro una vez más sin ningún problema, aunque tomando en cuenta que ya estarías utilizando el recurso del cuerpo maldito, pues en este momento ya no hay tanto problema en matar al huésped, es decir, podría regresar el cerebro de Yuta a su cuerpo original y también el núcleo de su alma, ya que hay que recordar que la técnica de Panda precisamente trabaja con el núcleo del alma, por lo que básicamente a pesar de que Yuta muriera momentáneamente, pues podrían conservar el alma y trasladar su alma y cerebro a su cuerpo original. La verdad es que esta posibilidad está demasiado loca, pero es una de las pocas soluciones que encuentro para que Yuta pueda volver a su cuerpo. Por otro lado, si la situación del cerebro es demasiado compleja, es decir, de hacer la cirugía de cerebro una vez más, otra posibilidad un poco más sencilla, sería que directamente al que transformen en cuerpo maldito sea el propio cuerpo de Gojo. Así es, podríamos decir que el cuerpo de Gojo actualmente, pues es un cuerpo inerte debido a que ya no posee vida, o tal vez sí, honestamente no lo sé, pero tal vez sería mucho más fácil que el cuerpo de Gojo sea el que se transforme en cuerpo maldito. De esta manera, al activar la técnica de Panda, pues ya no habría necesidad de que el cerebro de Yuta cambie de lugar, y bueno, esto ayudaría a que Yuta al menos tome control del cuerpo de Gojo. Y a final de cuentas, las cosas quedarían como están con Yuta en el cuerpo de Gojo, pero al menos sí podría controlarlo. Como dije, esto sí es que la cirugía de cerebro es demasiado peligrosa y ya no se puede hacer. Y bueno, si esta situación llegara a cumplirse, obviamente también sigue existiendo la posibilidad de que pasaría con el cuerpo original de Yuta, ya que como dije, gracias a Rika, la posibilidad de que este se transforme en cuerpo maldito es bastante alta. Por lo que imagínense que a final de cuentas, se decide utilizar este cuerpo maldito para el cerebro de Gojo, ya que también algo que comenté en algún punto, es que nunca se dijo qué pasó con el alma de Gojo. Se imaginan que realmente pudieron almacenar de alguna forma el núcleo del alma de Gojo para utilizarlo en una especie de marioneta, en este caso el cuerpo perfecto para Gojo, pues sería el cuerpo de Yuta. Hay que recordar que precisamente este intercambio de cuerpos no sería algo loco para las almas de Yuta y Gojo, debido a que precisamente gracias a la técnica de Ui Ui, ambas almas y cuerpos ya se conocen, debido a que intercambiaron por algún tiempo. Así que directamente el intercambio de cuerpos tampoco es que sea algo extremadamente descabellado, por lo que sería bastante curioso que a final de cuentas tengamos una especie de intercambio de cuerpos. Yuta se queda en el cuerpo de Gojo, cargando con la responsabilidad de ser el nuevo más fuerte, mientras que Gojo puede relajarse un poco en el cuerpo de Yuta y demostrar que realmente puede hacerse más fuerte en este cuerpo. La verdad es que no voy a negar que este cambio me parecería bastante gracioso. Pero bueno, siguiendo con las esperanzas hacia Gojo, si es que realmente se lograra hacer el cambio del cerebro de Yuta hacia su cuerpo original, tal vez también el cuerpo de Gojo todavía podría tener una esperanza. Esto debido a que como sabemos, Yuta estuvo utilizando técnica inversa en el cuerpo de Gojo, por lo que tal vez el hecho de haber curado completamente su cuerpo haya hecho que poco a poco este comience a recuperar su conexión con su propia alma. Así es, esto suena a una absoluta locura, pero si es que a final de cuentas mantuvieron de alguna forma el cerebro de Gojo y lo regresan a su cuerpo, no sabemos qué podría llegar a pasar. Pero bueno, muchos fans están mencionando acerca del regreso de Gojo, así que tenía que mencionarlo. Aunque debo comentar que el hecho de hacer estas cirugías cerebrales me suena un poco problemático, pero debido a que precisamente se está invocando a una gran cantidad de hechiceros, tal vez a final de cuentas sí descubrieron la manera de hacerlo, y es por eso que requieren la ayuda de varios hechiceros, para que tal vez den suministro de energía maldita o algo por el estilo. No lo sé, sin duda alguna, esta es una posibilidad, pero yo creo que es bastante probable que la técnica de Panda tenga que ver para que puedan a final de cuentas salvar a Yuta. De cualquier manera, siguiendo con las teorías, pues ahora vamos a analizar el escenario en el que a final de cuentas Yuta logró controlar el cuerpo de Satoru Gojo, así es, encontrando la forma en que Kenyaku lo hacía. Y en esta teoría hay algunos problemas, ya que no hay una respuesta directa del por qué dirían que tendrían que salvar a Yuta Okotsu, debido a que independientemente de que estaría en otro cuerpo, pues a final de cuentas Yuta estaría bien. Aunque también algo que debería comentar es que es bastante curioso como mientras Yuta se encuentra tal vez en peligro, pues los demás parecen bastante tranquilos, aunque bueno, tal vez también era porque no sabían qué hacer a ese punto. De cualquier manera, si esta teoría fuera cierto, creo que la razón para decir hay que salvar a Yuta, es porque querrían regresarlo a su cuerpo original, o tal vez a pesar de que Yuta controló el cuerpo de Gojo, esto no podrá lograrlo por mucho tiempo, así que tienen que ayudarlo a regresar a su cuerpo original. Ahora también hablando sobre el grito, en este caso, pues creo que también aplicaría para los personajes antes mencionados, ya que estarían regañándolo tal vez por el riesgo que tomó, además de que sería un poco menos cruel que le griten, ya que en este caso Yuta sí estaría consciente controlando el cuerpo de Gojo, y tal vez se sentiría muy avergonzado por lo que ha pasado. De cualquier manera, en este punto, como dije antes, la cirugía cerebral para regresar a Yuta a su cuerpo original me parece mucho más peligrosa, debido a que ya no habría tanta necesidad, ya que Yuta tendría control del cuerpo de Gojo, así que sería un riesgo demasiado elevado por el simple hecho de regresar a su cuerpo, creo que el camino mucho más seguro sería que Yuta simplemente se quede en el cuerpo de Gojo, así que directamente esta teoría no me convence tanto, a menos de que a final de cuentas se hayan encontrado una manera de hacer el cambio a su cuerpo original de una forma segura, como dije, gracias a votos vinculantes, gracias a Rika o a la técnica de Panda, creo que una mezcla de todo esto podría ser suficientemente segura para que Yuta tome el riesgo de regresar a su cuerpo original. Pero honestamente, este escenario 2 creo que sería el más sencillo, ya que tendríamos a un Yuta consciente que solo estaría tomando ciertos riesgos para regresar a su cuerpo, pero que realmente tampoco sería algo de extremo peligro. Y bueno, por último pasamos a la última teoría, que es donde básicamente Gojo y Yuta se habrían fusionado, e incluso tendríamos una especie de lucha interna para ver quién realmente controla este cuerpo. De hecho, justamente este escenario también ayudaría a reflejar la tranquilidad con la que están manejando el problema, aunque también tendría sentido el hecho de que quieran salvar a Yuta, debido a que tendría muchísimos problemas para controlar este cuerpo, y la versión de Gojo que se encuentra en su interior, pues estaría molestando. Incluso en este punto lo que más me cuadra es que Gojo realmente pueda hablar con el cuerpo de Yuta, y él sea precisamente el que le esté gritando a Yuta el por qué hizo esto, ya que tal vez Gojo diga que él no dijo en serio el hecho de que tomara su cuerpo, ya que en primera instancia Gojo ni siquiera pensó que podía llegar a perder contra su cuna, así que por eso le estaría reclamando a Yuta de que realmente se atrevió a hacer este cambio de cuerpos. La verdad es que sin duda alguna este hecho sería muy interesante, ya que como comenté antes, una de las cosas que ayudaría a Jeje a resolver en este momento, es que se aclarara de manera definitiva cómo es que funciona la situación del cuerpo y el alma, y cómo el cuerpo de Gojo de alguna forma todavía tiene ciertos fragmentos del alma de Gojo. Además de que también hay que recordar que gracias a la técnica de Kenyaku, pues Yuta pudo ir extrayendo las memorias de Satoru Gojo, por lo que incluso es posible que el propio Yuta esté muy confundido con respecto a su personalidad, ya que si hay dos memorias diferentes en su cerebro, pues cada una de ellas estaría peleando entre sí. Además de que precisamente como había comentado antes, el hecho de que Yuta ya estuviera antes en el cuerpo de Gojo y viceversa, pues hace que directamente la afinidad entre ambos personajes sea bastante evada, y también podría llegar a tener sentido que en el momento en el que Gojo murió, su alma fue a refugiarse al cuerpo de Yuta, debido a que este era un cuerpo que ya conocía en el pasado. Sin duda alguna esto podría ser una completa locura. De cualquier manera a final de cuentas en este caso tendríamos algo similar a lo que pasaba con Itador y su cuna, es decir dos almas en un solo cuerpo peleando por el control del mismo, dependiendo cuál de las dos almas pueda imponerse a la otra. Y bueno precisamente en este punto como comenté antes, los hechiceros estarían buscando una manera de separarlos una vez más, obviamente lo ideal sería sacar a Yuta de ese cuerpo para trasladarlo a su cuerpo original, aunque como dije no sé qué tan ideal sería esto, debido a que la transferencia de cerebros sería extremadamente peligrosa, por lo que en este caso podríamos recurrir una vez más a la técnica de Panda para realizar el cambio de cuerpos, tal vez de esta manera si podrías capturar el núcleo del alma de Gojo y trasladarlo al cuerpo de Yuta. Honestamente no sé qué es lo que va a pasar, ya habíamos hablado de que en un principio el hecho de que Yuta entrara en el cuerpo de Gojo parecía no tener mucho significado, ya que en la batalla su única función fue detener uno de los dominios de su cuna, pero honestamente sí pareció bastante raro y apresurado, aunque si a final de cuentas esta situación del intercambio sirve para regresar a Gojo de vuelta, pues no le daría una palomita a Jeje. De cualquier manera en conclusión yo creo que Yuta sí o sí tiene que salvarse, aunque no estoy seguro en qué cuerpo va a quedar al final, yo supongo que van a hacer todo lo posible por regresarlo al cuerpo original, y creo que Rika podría ser la clave para que esto se logre, como dije tal vez combinándolo con la técnica de Panda. Ahora hablando con respecto al regreso de Gojo, honestamente esto sí lo veo mucho más difícil, debido a que tendríamos que manejar temas mucho más complejos sobre cómo funciona el alma y cómo está conectada al cuerpo, además de que también no sé qué tanto sentido tiene traer a Gojo de vuelta en este momento, debido a que básicamente él cumplió su ciclo como personaje peleando en la batalla de los más fuertes, aunque lamentablemente fue derrotado, pero independientemente de todo creo que Gojo se encuentra feliz junto a Geto, así que no sé si regresarlo una vez más a la vida con algún otro cuerpo o algo por el estilo sería lo mejor para él, imagínense si a final de cuentas regresan a Gojo como peluche, la verdad es que no sé si esto sea lo que más le agrade, aunque debo reconocer que tal vez Gojo sí estaría interesado en vivir sin cargar con el peso de ser el más fuerte, ya que creo que esto ha sido uno de sus mayores conflictos personales en la historia, así que tal vez si le quitas ese conflicto y ese peso de ser el más fuerte, Gojo podría disfrutar su vida de otra manera. La verdad es que no estoy seguro de lo que GG tiene planeado para el final, pero sin duda alguna este es uno de los temas más interesantes e importantes que veremos en el próximo cap, así que me encantaría que ustedes me dejen sus opiniones y teorías respecto a este tema, que creen que va a pasar con Yuta a final de cuentas y si es que Gojo realmente tiene oportunidad de volver, los estaré leyendo, pero bueno ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabi, Sebastián Betancur, y ahora sí sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!